oye Moni que paso siempre con el quieres que vayan por el DVD o que rollo porque se va a enojar Gilbert no tiene por que enojarse antes y se molesto porque dice que Ramón no tiene que ser así de que si el te lo vendio para que vine y te lo pidio prestado esto no esta bien es que sabes que por que no carga este teléfono te voy a decir por que ahorita voy a saber cuanto tiene de carga se me figura como tableta Moni se me figura tableta a ver vamos a ver si sirve el teléfono lo estoy checando a ver si sirve el teléfono ya prendió pero como que el cargador sabes que Moni es muy muy bajo lo que le hiciste con tu teléfono nada nomas así lo lucé con la luz porque no tiene mucho brillo en el teléfono es americano es americano pero con ese te agarra internet eso es como haz de cuenta como es americano te sigue para el internet nada más para que veas videos y todo eso o para bajar juegos ahí pásame la clave si esto te la paso perdón lunes 12 de febrero de que año porque no esta configurado por eso sale esa fecha porque no estamos en febrero estamos en mayo a 3 de mayo estamos ahora buscando servicio porque es americano cargando 1% sabes que esta mal esto esta muy corriente y la centro de carga tienes que agarrar como una cabecita Samsung o algo así que te cargue porque es muy lento eso y ya teniendo bien el con otra cabecita más buena money ya te va a agarrar para internet y para todo